para ningún lado y que no sé qué. Ah, y quiero dar otra noticia. Como de última hora. Sí, como de última hora. En Villanueva Cortés estará el apóstol Santiago el 10, 11 y 12 de este mes de enero, anunciando la palabra de yo vivo en ese lugar de Villanueva Cortés. Vuelvo y lo repito. 10, 11 y 12 de este mes que estamos presentes de enero, el apóstol Santiago estará en Villanueva Cortés con tres noches de poder. Así es que les invitamos a todos, varones y mujeres descarriados y no descarriadas para que se hagan presentes en esas tres noches de poder, donde estará el apóstol Santiago hablando verdad de Dios que ruede. Apóstol, ya estamos llegando a los últimos días, los últimos... Estamos en los tiempos finales. Ahorita, la noticia la noticia que se están corriendo, que Estados Unidos está a punto de lo que usted me dice que yo opino de acuerdo a la Escritura está perfectamente bien, porque la Escritura no falla en la boca de Dios. No hay mentiras. Dice que las naciones iban a estar en guerra. Dice que iban a haber rumores de guerra. Ahí está, miren. Y en Australia una gran... O sea, se incendió casi. Es que son palabras perfectas. ¿Me entiendes? Apóstol, viviendo todo esto, apóstol, de últimos tiempos. Y hay muchos pastores que en aquel día van a quemar. No, es que mire lo que... Con la cuestión de los dientes, o sea, le dieron un espacio... Sí, me van a avisar. La gente estaba preguntando por usted bastante qué pasa con el apóstol. Es que, es que... Mire, yo le voy a hablar con el apóstol. No transmitió un apóstol. No transmití, pero no fue el problema de mi persona. Sino que son 130 mil empilas que se van a invertir sobre la dentadura. Eso le cuesta. Eso me cuesta. Pero, un varón prometió dar ese dinero. Y a la hora de la hora, pues, echó las nalgas al mundo. Y luego, hace poco me llamó y se expresó de esta manera. Voy a depositar, le voy a donar me hice 50 mil. Ajá. Y que dijo que me iba a dar los 130. Pero bien. Si no se pudo, no se pudo. Quedé conforme Dios le pone en el corazón al varón. Pero él ya lo donó o todavía no? No, pues, me habló que le iba a depositar el dinero a la cuenta, al varón que me va a hacer el trabajo. Le iba a depositar los 50 mil en la cuenta. No sé si se los pondría. No sé. Pero a mí me va a llamar el varón que va a hacer este trabajo.